Legend of Dragon El guardián de este bosque Que era Kamui, me parece Un lobo blanco, pero bueno Supongo que no será nada complicado Chicos, así que vamos a empezar, vamos a ello Mira, aquí hay alguien Igual es este, ¿no? A ver Ah, sí, sí, sí Joder, ¿cómo corres, tío? Vale, a ver, gritos ¡Hostia! Aquí estás ¿Es este Kamui? ¡Rodeadlo! Vale, vale, bueno, parece que Hemos llegado a tiempo Muy rápido, ¿no? Diría yo A ver Vale, Kamui protegió a Fa Y yo protegeré a Kamui esta vez Por favor, no matéis a Kamui Tío, ¿qué más quisieras? ¿Has visto el pedazo, bicho, que es? El pedazo de lobo, tío Ah, vale Y se va tan pancho, tío Joder, qué bueno, ¿no? Pues venga, a seguirle Sana, ¿qué pasa? El lobo que llaman Kamui Era antes de Teo ¿Por qué habrá vuelto salvaje? Yo qué sé Lo único que sabemos Es que ese lobo Es una amenaza para el bosque, ¿verdad? Así que cállate la boca Métete en mi cuerpo Y a seguir Venga Vamos a ver ¿Qué tenemos? Dos árboles Dos troncos de árboles Pues venga A cortarlos De raíz A ver un momento ¿Tiramos a este equipo, chicos? Porque no me acuerdo yo Que teníamos a Ni a Sana ni a Meru A Meru quizás sí Pero a Sana No recuerdo Que estuviese en el inventario En el grupo Vamos Va a haber que cambiarla Bueno Joder Vaya hostias meten, tío Estos árboles, ¿no? Joder A ver Estos árboles, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver Vamos a hacer un cambio Un pequeño cambio Vamos a cambiar a Sana por Albert Y a Meru Vamos a ponerla por Rose, venga A ver Con Rose, ¿qué tenemos? Anillo físico La tiara, traje chispas, botas blandas Y la daga de la danza, vale, bueno Creo que se va a quedar así, ¿no? O quizás si le aumentamos un poco más el poder Aunque le bajamos un poco la vida máxima Da, da igual, venga Le ponemos esto, a ver, con Albert, ¿qué teníamos? Anillo terapia, espada antigua, casco leyenda Armadura filo Y rodillas metal Vale Pues así se queda Muy bien Sigamos Vamos a ver dónde cojones ha metido este lobo, tío Con Teo Este niño es un poco Un poco tonto, ¿no? Se ha montado encima de un lobo Bastante, pero bastante peligroso, tío Joder Top guy Technology Ok Vamos a ver Venga, Albert, remátalo Hostia, pues este aguanta, ¿eh? Vale, ¿qué me has hecho con Dark, tío? ¿Qué me has hecho? Me lo has dejado ahí Con miedo Vale, bueno, antes de que se me olvide Vamos a curar ese estado, que creo que no se iba Estado... Sí, miedo, vale En este estado, ya lo dije un par de veces Bueno, las... Los ataques físicos del personaje, en este caso Dark Pues son la mitad de daño, ¿vale? Y por parte de los enemigos, pues sería el doble Doble daño Mitad por parte de nosotros y doble por parte de los enemigos Así que, vamos a quitarlo, evidentemente Aunque no podemos, tío No te puedo quitar este estado, Dark ¿Qué cojones hago contigo, tío? Bueno, pues en dragón Nos convertimos en dragón En la siguiente pelea y ya está Y lo quitamos Vamos a ver Es un alivio esto del dragón, ¿eh? Joder, que quite los estados, tío En este momento tan delicado Que no hay objetos de... Eliminación de ese estado Pues... El dragón viene... Vamos, de perlas, ¿no, tío? En fin ¿Qué tenemos? ¿Tú quién eres? Duendecillo Duende oscuro Hostia, bloqueo, cuidado Lo sabía, tío, joder ¡Lo sabía! Puto bloqueo Venga Bien, pues Ya que estamos La rematamos, ¿no, chicos? Venga, a ver si sale imperfecto Vamos allá Eso es Eso es Vale, ¿esto dónde lleva? A ver No sé si esto lleva Directamente al escondite de... De Kamui ¿O era por la otra parte? No me acuerdo Vamos a ver Creo que sí Era por aquí Joder, es que vaya hostias Meten, tío Es que estos están entrenados Los cabrones Joder Vale Y yo fallando, tío ¿Cómo falloso? ¿Cómo falloso? Nuestra Yo no Reservo No Mi Gracias por ver el video. Vale, creo que a Dar no sé si le debe de quedar mucho para alcanzar el nivel 5 del dragón, ¿no? Porque estamos acumulando bastante puntos de espíritu con él. Pero bueno, a ver, no, este camino lleva a este cofre, chicos. Vamos a cogerlo ya que estamos aquí. A ver qué cojones es lo que contiene este cofrecito. A ver. Cofrecito, ¿qué me das? Alégrame el día. Vale, purificador de cuerpo. Un poco antes hubiese llegado, hijo. Ese purificador que era el que nos curaba el estado que hemos tenido con dar antes. El estado de miedo, pero bueno, da igual. Nunca es tarde, ¿no? Así que... Sigamos, por aquí. A ver, por aquí hemos estado antes. Creo que... A ver. Es que este bosque es un puto lío, tío. Es un laberinto. Por aquí, a ver. No. Su salida. ¡Gracias! A tomar por culo ¿Qué me has causado con dar, tío? ¿Eso qué es? ¡Piedra! Se da cabrón el duende ¡Venga, hombre! ¡Con tu tribu! ¡A la mierda! A ver Ese estado... Vale, desaparece Perfecto, mejor Bueno Por aquí está claro que tampoco es Vamos a probar por aquí abajo, a ver Vamos a coger este cofre Ya estamos con el inventario a tope otra vez ¡Joder! Que alguien amplíe esto, por el amor de Dios ¡Qué pequeño es ese espacio, tío, de inventario! A ver ¿Y qué uso yo? Una poción ¿Una poción? ¿Pero para quién? No, a ver un momento Mira, podemos tirar, por ejemplo, esto Y a cambio Cogemos despetrificador Bueno Bueno Más Bueno Since ¿Qué La ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, un escape! ¡A ver, vamos a escapar! ¡A ver, equipo! ¡Por Dios! ¡Usad las piernas para algo! ¡Coño! ¡Vamos! ¡A ver, por aquí hemos ido antes! ¿Dónde estaba el cofre, verdad? ¡Ah, no! ¡Vale, vale! Es por aquí, creo que es por aquí ¡A ver! Si llegamos aquí sin combatir ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien! Aquí es, chicos! La musiquita ya nos indica que aquí hay peligro Muy bien, ahí está, mírale Bueno, como ya sé saber Aquí se produce un combate, ¿vale? Contra el lobo este, contra Kamui Con lo cual, aquí Bueno, lo que os puedo aconsejar es que empleéis Fuerza Bruta todo el rato Con lo cual, cambiad los añadidos Que tengáis más... Con más daño Con más nivel y demás En el caso de Dark, por ejemplo Vamos a cambiarlo por este Danza Mortal, vale Con Rose Este Con Albert nada Porque Albert es el que más... Bueno, podemos ponerle este Danza Viento Vale Luego lo cambiamos y ya está De armas, pues, no sé Podemos poner... Vamos a quitar la faja esta A Dark Vamos a ponerle más daño Más daño o más agilidad No, más daño, venga Vale Con Rose también más daño Y con Albert yo creo que vamos a dejarlo así Un casco leyenda puesto Muy importante Aunque realmente este casco Podéis equiparlo con cualquiera, ¿no? No solamente con Albert Pero bueno Lo más importante Añadidos, chicos Los que más daño tengan Y ahora sí Vamos a ver qué... Qué pasa Quizá deberíamos avanzar Cojones, venga Vamos, Dart Vamos, pínchale en un ojo ¿Cómo que fuera, tío? ¿No ves Que Kamui es malo? ¿Hemos visto a Fa? Teo Y Fa está preocupada por ti, ¿sabes? Fa está... Sí, está aquí Es cierto Fa no ha hablado Desde que tú desapareciste, Teo Es porque se preocupa mucho por ti Así que deja de hacer gilipollas Con este lobo Si no quieren morir Pero vamos Como tú lo veas Vale, ya vienen aquí El cazalobos ¿Tú quién eres? Bulgus Este estaba antes en el pueblo En Feuno, creo Me parece A ver ¿Dónde vas? Claro ¡Quieto, bicho! Bueno A ver ¿Qué tenemos? Elemento indefinido Cartel gris No tiene elemento contrario Con lo cual podemos Bueno Utilizar cualquiera, ¿no? Cualquiera de ellos Con Albert No, vamos a intentar Utilizar A ver Algún objeto así de apoyo Como puede ser Acelerar Venga Ahí mismo, venga Al mismo Albert Bien Con Rose Podemos pasar a Utilizar Una magia Ataque múltiple De agua No, aquí son Más aconsejables Utilizar Magias individuales Chicos Aunque El daño De los objetos Múltiples Se divide Pues con uno de estos Mejor Más vida Le quitamos ¿No? Bueno Aquí no mucha Porque, joder Con 180 Vaya puta mierda Tío A ver Despacito Por favor Kamui Hijo mío Despacito, eh Vamos Vale Joder Chauco craft Hijo Un creí Un 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 A ver Fase de calentamiento Pasamos al Al grano Al dragón El especial Venga Estos golpes son un poco de calentamiento Vamos a A lo bruto A la fuerza bruta Venga dragón Con todos Vale A ver Vamos a ver Podemos usar una magia Pero como dar es un poco Un poco cutre Con magias No tiene tampoco Mucho poder mágico Pues A golpes Venga A espadazo limpio Venga De momento es pan comido Vale Amarillo A ver Con alber Podemos usar Por ejemplo Esto Tormenta flores Para aumentar El daño Vamos Reducirlo Mejor dicho A los personajes Durante 3 turnos Si Pues casi que si Venga Aunque no quita mucho Pero en fin Mejor reducir Que no arriesgar Vale Vale Venga A ver A ver Venga, ¿y cómo se nota el daño? Ahora es mucho menos, perfecto Muchísimo menos, diría yo Vale, nos queda un dragón con Rose Pues vamos a aprovecharlo con una magia Una magia, no sé yo, 25% De daño, nada, no Porque seguramente le quitaremos menos que con un simple ataque Así que... Último dragón Y lo fallo, joder Con este ataque, bueno Que me trabo A ver Vale, está en rojo, venga Al rojo vivo, vamos Albert Venga, todo tuyo Vale, ¿cómo es posible que le quites menos en dragón, tío? Que con un ataque normal Es curioso, ¿eh? Curioso a la par que... Un poco absurdo, ¿no? Se supone que el dragón es más potente Y le está quedando menos que con un ataque Joder, tío, qué bueno A ver, ¿qué pasa? ¿Mueres o no mueres, tío? Por el amor de Dios Que se lleve alguien a este bicho, tío Venga ahí Vale Muy bien No hay mucho que contar, ¿verdad? Sencillito Chicos, experiencia 8000 Nos deja un accesorio Piedra, oscuridad A ver que sube un nivel Todos, imagino, ¿no? Sí, vale Perfecto Sana Hatchel Meru Y nos quedaría Kongol Que no sube un nivel, el pobre Pobre hombre, tío La experiencia la discrimina Bueno A ver, momento triste Momento trágico Puede que me esté contradiciendo Pero No puedo dejar esto así Así que Dragón de plata blanca Por favor, salva a Kamui Kamui Vaya Ahora es Kamui en diminuto, tío El dragón de plata blanca Ha amansado el alma salvaje Que había cambiado a Kamui Con lo cual, sí Ahora es Kamui original Teo Vuelve con Fa Y vea que estás bien Por favor Venga Llévate a tu A tu chucho de aquí Ahora que por fin Es bueno Y no muerde a nadie Vaya Parece que no Hará daño a la gente Bien Si ocurre algo Yo asumiré la responsabilidad Pero como no me va a ocurrir nada Pues venga Arreando Que os quedo un tío Venga Gracias, eh Aquí no dan la gracia Ni el tato, tío Joder Bueno Y es incumplida Ya podemos volver Volver o entrar Entraré otra vez en En C1 O dirigirnos A ver Este camino está cortado Creo por este Este señor Este pobre hombre A ver Este caballero Esto es fuera de límites Nadie puede entrar aquí Ah, vale Qué majo Gracias por tu amabilidad Qué majo eres, ¿no? Bueno, pues Podemos hacer dos cosas Podemos Vamos a Explorar la parte de abajo De este lugar O bien Bueno, volver otra vez allí A C1 Hostia Dar es tan poco Ya moribundo, tío Está pidiendo ayuda El pobre Venga Ahí llega el Auxilio Dar, toma Ala Salmo y salvo, tío Como te cuido, eh Joder, tío Vale, 800 ¿Dónde vas, Albert? Joder, tío Vas de guay Por la vida, eh Me gusta A ver Vale, hora de cambiar el equipo Chicos Vamos a dejarlo como estaba antes Vamos a aprovechar Para seguir subiendo más añadidos Que nos quedan pocos ya Con Rose y con Con Dart Vamos a ver A ver, veamos Con Dart Héroe loco 27 de 40 Muy bien Con Rose Filoendur Con Albert Tifón de No, tormenta flores Hemos dicho Tifón de varas no Que es menor Este, vale Vamos a ver Muy bien Así se queda Perfecto Bueno Sigamos Vamos a ver Por aquí Abajo que hay ¿Dónde lleva esto? ¿Dónde lleva esto? A tres Tiro A duplo A duplo A duplo A duplo Vale A ver Cuéntame Rose ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Seguid vosotros ¿Por qué? Me he acordado De que Tengo que hacer Algo importante Pues cuéntalo ¿No? Somos un grupo Eh, espera Vale Se va sin decir nada Tío Que majas esta Rose ¿No? Esta si que va de guay Por la vida Tío Se va sin decir nada Joder Tan misteriosa como siempre Pues si En fin Sabiendo como es Tampoco hay que darle Mucha importancia ¿No? Eh, Meru ¿Por qué huyes también tú? Vaya Mucha casualidad ¿No? Mucha Mucha casualidad Venga ¿Qué es? Asuntos propios Ajuste de cuentas Visitar a mis padres Eso es todo ¿Y por qué no lo dices antes? Haberlo dicho Hombre Ni que tuvieras unos padres Alienígenas Joder Volveré pronto Bueno, venga Pues si te vas a ver a tus padres Que te cunda Bueno, otra que se nos va Típico de Meru Pues sí Sigamos ¿Alguno más se va? Por cierto Kongol no ha salido ¿Verdad? Estaba con nosotros Pero no ha salido Kongol directamente No sale Se esconde directamente No sale El pobre Bueno En fin Tras esta pequeña secuencia Llegamos por fin Al siguiente poblado Chicos Que es Deningrado Perfecto Esto es la siguiente parte Del siguiente episodio Chicos Vamos a guardar Vamos a cortar aquí Y bueno Fin del episodio Espero que os haya gustado Próximamente Pues más capítulos Chicos Nos queda un Bastantes cosas Por hacer En este En este disco Disco 3 Así que nada Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Chicos Y nos veremos En el siguiente vídeo Hasta la próxima